¡Suscríbete al canal! Eta devastates Central America, Florida officials monitoring Storm's path. Homes have been swept away by water and mud. Communities inundated with flooding and dozens of people killed after what is now Tropical Depression Eta dumped more than 22 inches of rain on parts of Central America. Estimates of the number of dead continued to rise Friday as dozens of people were presumed dead in devastating landslides that sent waves of mud rushing down hillsides. The overall toll of Eta's wrath likely won't be known for days as emergency crews search through debris and reports filter in from isolated communities. Guatemalan President Alejandro Giamatti estimated Friday that at least 100 people were dead in San Cristobal Verapas, in the central part of the country, the Associated Press reported. Rescuers on Friday morning reached the site of a massive landslide where at least 150 homes were thought to have been buried. Giamatti had previously announced that at least 37 people had been killed in Guatemala. Local authorities said the death toll in Honduras rose to at least 21 people Friday, according to the AP, although the country's emergency management agency had confirmed only eight. We know there are a lot of dead people, we've seen them, but until we receive official information we can't certify them, explained Marvin Oparicio, head of the agency's incident command system. In the coming hours, we are going to start to see, to our regret, Dante-esque scenes of people found dead. Thirteen deaths have been reported in Honduras and two in Nicaragua. There were also reports of deaths in Costa Rica and Panama. The Honduras National Police posted video Friday morning of a woman being rescued as she clung to a tree amid rushing floodwaters. The Honduras National Police posted video on the ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Roy en el puente! ¡Vaya cómo se menea! ¡En casa, Pedro! ¡Oye la caída! ¡Estamos aquí, profesor! ¡Estamos aquí! ¡Ay, por Dios mío! ¡Ay, por Dios mío! ¡Ay, por Dios mío! ¡Ya, gente! ¡Ya ves! ¡Sí! ¡Mira cómo es el de! ¡Ay, por eso! ¡Ay, por Dios mío! ¡Ay, por Dios mío! Y ya ves, tíos... ¡Vamos, tíos! ¡Ay, tíos! ¡Banú, tíos! ¡Vamos, tíos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Vamos, sí! ¡No vemos! Bueno, este es el río, y hasta aquí llegó la vía principal. El río sigue embellacado. No hay carretera. Miren, aquí vemos bastante gente del planeta que estamos en zozobra. No tenemos respuesta de nadie, ya llamamos a los cuerpos de emergencia, pero nadie contesta. Estamos situados en la colonia Planeta, el agua no baja. Si pueden ver, el caudal de agua. Toda la gente estamos en los techos, la gente que no pudimos salir. Necesitamos que, por favor, de emergencia, de emergencia, manden en lancha. Pueden ver, pueden apreciar. Habemos calculadamente unas 500 personas aquí sin comunicación y no podemos salir. Uy, sí se va a tirar ese ahí. ¿Y vos? ¿Se va a tirar uno a rescatarlo? No, no puedo. Oh, no puedo. Miren el otro, se quedó al otro lado. Miren el otro, se quedó al otro, se quedó al otro, se quedó al otro. Bueno, creo que quedamos atrapados. Se inmundó la aldea Nueva Florida, Morazán Choro, pues se está llevando varias casas. Miren el otro, se quedó al otro, se quedó al otro, se quedó al otro. Miren el otro, se quedó al otro, se quedó al otro. Miren el otro, se quedó al otro, se quedó al otro. Miren el otro, se quedó al otro, se quedó al otro. Miren el otro, se quedó al otro. Miren el otro, se quedó al otro. Miren el otro, se quedó al otro, se quedó al otro. Miren el otro, se quedó al otro. No hay sobreviviente atrás de toda esta tragedia. ¡Qué lamentable, señores! ¡Qué lamentable lo que se está pasando aquí en la aldea! ¡Qué lamentable! ¡Qué pecado, madre! ¡Ay, madre! ¡Qué pecado, madre! ¡Lléndese, lléndese, lléndese! ¡Qué lamentable, madre! Mira que está la cintura, está, un poco de arriba. Está feo. ¡Sí, mamá! 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 ¡VuSpeCeCeCeCeCeCeCeCeCeCeCeCeCeCeCeCe�BiteCeCeCeCeCeCeCeCeCeCeCeCeCeCeCeCeCeCeCeCeCeCeCeCeCeCeCeCeCeCeCeCeCeCeCeCeCeCeCeCeículoP. Pero una copia, ¿verdad? Excel keys, enlace clothes de marco. Mira como le hace allí Ahí está Si aquella caja le termina de tapar El fin Se llamaba Bueno yo estaba como esperando Un saludo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.